no es ningún secreto cuando digo que tengo un google pixel bueno está con la funda de tela que te vende google y tengo por aquí el iphone 10 de apple con su funda oficial también de acuerdo estos dos dispositivos yo diría que son los reyes absolutos ahora mismo de la fotografía móvil sobre todo este me atrevo a decirlo he estado probándolo desde antes del comienzo de las navidades este dispositivo lo he ido alternando como equipo principal respecto al iphone 10 y la verdad que en este vídeo me propuesto no comparar los dispositivos porque esto no es un canal de comparativas de android no simplemente quiero demostrar el margen de mejora que tiene apple respecto a la competencia en tema de cámara vamos a hacer una comparativa de fotografía principalmente de la cámara principal y la cámara delantera del iphone 10 y del google pixel 2 xl vamos a probar también el modo retrato vais a comparar como el google pixel prácticamente sin necesidad de una doble cámara hace uso de un modo retrato que yo creo que ahora mismo es el mejor que hay en el mercado así que voy a daros paso a un pequeño clip donde voy a poner una serie de fotografías que he realizado con ambos dispositivos vais a ver en un lateral las fotografías realizadas con el google pixel 2 xl y en el otro lado vais a ver las fotografías que he realizado con el iphone 10 repito a opinión personal me han gustado más las del google pixel 2 xl sí no sí sí en esa no bueno que chicos que os ha parecido las fotografías de uno y otro equipo a mí la verdad me gustan más las fotografías del google pixel yo el otro día cuando vino víctor abarca a madrid le dije yo me llevo el iphone y me llevo la cámara de fotos o sea así escribo yo ahora mismo el google pixel es mi cámara por excelencia y realmente si alguien me dice fernando cuál es la mejor cámara del mercado y mira que yo soy usuario el iphone es mi equipo de uso diario y todo yo digo que es el pixel me parece la mejor cámara que he probado nunca en smartphone me refiero así que bueno chicos no sé si merecería la pena meter un clip de vídeo porque repito yo no quiero hacer una comparativa de la cámara a fondo del google pixel con el iphone 10 simplemente quiero demostrar en este vídeo como con nada el iphone podría mejorar mucho sus cámaras y aquí está el ejemplo google no te mete una doble cámara en sus teléfonos no le hace falta para sacar estos resultados appell sí realmente el software tiene mucho que ver y creo que google ahí lo ha hecho un poquito mejor así que espero chicos que os haya gustado no sé qué os parecerá esta comparativa no sé qué os parecerá que haya simplificado el vídeo a su máxima expresión sin profundizar mucho más en ello como digo podría haber hecho una comparativa mucho más técnica comparando ambos equipos más a fondo pero yo como usuario de apple realmente no me interesa saber cómo es el pixel me interesa ver cómo se defiende el iphone en cámara frente al pixel porque luego compararlos es dos sistemas operativos diferentes es la historia de siempre así que nada chicos si os ha gustado un like suscribiros para más y nos vemos en un próximo vídeo será aquí en 5 por 1 porque ya lo sabéis yo soy fernando y prometo hacerlo